Estas haciendo un ejercicio, necesitas hacer una división y no tienes calculadora. Te voy a poner un ejemplo de cómo puedes resolverlo de forma rápida. Sería 210 y lo quieres dividir entre 15. Y tú te quieres eliminar. Tú quieres quitar de tu cabeza la tediosa idea de hacer la división de esta forma. ¿Quieres una técnica o algo que te ayude a resolverlo de forma rápida? Mira lo siguiente. 210, tú puedes decir que es el 21 multiplicado por un 10. Si tú multiplicas 21 por 10, obtienes 210. Y el 15 puede decir que es 3 por 5. De hecho, que yo sepa el 21 es 3 por 7 y el 10 es 2 por 5. Mira cómo acabamos de descomponer el 210 de forma directa. Si tú multiplicas 3 por 7 por 2 por 5, tienes 210. Y mira lo que tiene en el denominador, 3 por 5. Como al final tienes una multiplicación, un producto de todos estos valores, donde no hay sumas ni restas ahí en el medio, tú puedes simplificar. ¿Y quién te quedó? 7 por 2. ¿Qué significa? Y todo esto es lo mismo que decir 7 por 2 que es igual a 14. Espero te haya gustado. Y empieza a practicarlo. Hola, bienvenido a Epsilon. Si te gustó el video y entendiste que es lo más importante, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. La idea de este canal es que siempre encuentres la respuesta a la pregunta que todos nos hacemos cuando estudiamos. ¿Para qué me sirve esto? En este canal la vas a encontrar.